Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hacer una acuarela de humedad controlada. En el video anterior sumergimos el papel en agua, estaba totalmente empapado y no se dejó secar durante un tiempo. En cambio en este ejercicio si vamos a dejar secar el papel y lo vamos a humedecer y vamos a repartir mucho la humedad. Para repartir la humedad utilizaremos una brocha. Pasaremos repetidas veces el pincel para ir distribuyendo la humedad por todos los sitios igual. Luego dejaremos secar entre 15 y 20 minutos. Dependiendo de la humedad ambiental que tengamos en el sitio donde estemos pintando. De lo que se trata es de humedecer muy intensamente el papel pero sin que tenga brillo, es decir, sin que tenga un exceso de humedad. Para esto utilizaremos un soporte que no sea absorbente y que no ayude a que se seque el papel. De lo que se trata es de mantener el mayor tiempo posible el papel húmedo. Con esta técnica he llegado a estar trabajando 4 horas en el papel sin que se llegue a secar. Si el papel tiene humedad hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar la pintura que no tenga exceso de agua. Cuando llamo a esta humedad controlada es porque realmente nosotros controlamos la humedad que va a tener el papel. Somos capaces de dejar cortes. En cambio cuando el papel está excesivamente húmedo y soltamos la pintura el color fluye y no somos capaces de controlarlo totalmente. Esta técnica si podemos controlar y fundir con mucha precisión lo que nosotros queremos. Por eso es ideal para hacer retratos. Gracias. 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 Voy sacando blancos con un papel absorbente. Esto no se podría hacer si ya estuviera seco el papel. Lo que sí hay que tener mucho cuidado de no cargar en exceso el pincel. Por eso hay veces que utilizo pinceles más pequeños para no aplicar exceso de pintura y luego no poder controlarla. Algo que también permite esta técnica es coger un pincel seco o casi seco y frotarle sin pintura sobre el color para que se funda. Eso normalmente en la acuarela no se puede hacer como no sea que esté en este estado de humedad. Gracias. 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 Gracias.